Helleber fue sin duda un virtuoso de la tuba pero también del trombón con trabajo y esto llamó la atención de la fábrica Kohn que lo contrató para el diseño de tubas y el diseño de boquillas. Y de ahí es de donde sale la creación de esta famosa boquilla, la Helleber 120S.